ha estado en funcionamiento al menos seis meses y documentar disminución de ingresos debido a la pandemia del COVID-19. Sin duda la pérdida de un ser querido siempre es dolorosa y en tiempos de pandemia es aún más difícil, pero ¿qué sucede cuando una persona muere por coronavirus y su familia la quiere repatriar a su país de origen? Vamos con Claudia Busio, platicó con una familia que vive en carne propia este duro golpe. Adelante Claudia. Claudia, el condado registra 568 muertes por coronavirus, para algunos solo son cifras, pero detrás de cada uno de esos fallecidos hay familiares que buscan cumplir la última voluntad de su ser querido y para muchos es regresar a México. Esta fue la última fotografía que le tomaron a Pedro Saldívar con vida en Tijuana. Es relajento, platicador y bromístico. Don Pedro fue la pareja de Paola Zavala por más de 20 años y padre de sus cinco hijos. A mí no le gustaba que nosotros lloraramos, que fuéramos fuertes. Una familia que ahora está devastada tras perder la batalla contra el coronavirus. No traía mucha tos, era muy poquita la tos, pero sí calentura, empezó con vómito. Don Pedro tenía 74 años y padecía de diabetes. Su salud deterioraba con el paso de los días, por lo que viajó a San Diego a consultar con un médico. Hicieron la prueba del COVID, salió positivo y desde ahí al siguiente día lo entubaron y duró un mes entubado y falleció. Pedro Saldívar murió lejos de su familia el pasado 29 de julio. Él es una de las 568 muertes registradas por complicaciones del coronavirus. De 10 casos, digamos que entre 7 y 8 sí son positivos al COVID. La funeraria La Paz, ubicada en Logan Heights y Escondido, atiende sobre todo a hispanos, quienes buscan repatriar a sus seres queridos a México. Más o menos nosotros entre 5 y 7 días debemos de trasladar a una persona a México, ya sea en cuerpo o cenizas. En cuanto a costos, pues siempre la cremación es más económica. El Consulado de México en San Diego reporta que hay al menos 32 mexicanos que han fallecido en el condado de San Diego por coronavirus. Familiares de 15 de ellos pidieron un traslado de restos completos, 9 a través de cenizas y los otros 8 están pendientes. Entre los estados de origen están Baja California, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. No todos los estados están aceptando, debido a la contingencia sanitaria, la llegada del extranjero de cuerpos enteros. En algunos casos, solo se están admitiendo traslados de restos que han sido previamente incinerados. En el caso de don Pedro, su familia decidió incinerarlo y trasladarlo a Tijuana. El era de que nunca hay que estar triste, siempre hay que estar viendo la vida para adelante, echarle ganas. Para más información sobre cómo repatriar a un ser querido a México, puede consultar con el Consulado de México en San Diego. Ahí está el número en su pantalla, también pueden ingresar a su página web. Y también cabe destacar que ellos ayudan con apoyos económicos si es que usted no puede cubrir estos gastos. Este es mi reporte en vivo, vamos de regreso contigo al estudio, Claudia. Gracias, Claudia, por tu reporte. En otras cosas, el Banco de Alimentos recibió un donativo en especie por...